Música 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 Muy buenas noches, señoras, señores, niños y niñas. En nombre del Parque de Atracciones de Madrid y de nosotros los Reyes Magos, les deseamos que hayan tenido unas fiestas excelentes. Entonces, esta noche sabemos que todos ustedes tenéis muchas, muchas ganas y mucha ilusión porque lleguemos, pero os aconsejamos que os vayáis a la cama prontito, ya tenemos todo, todo preparado para que esta noche tengáis una noche mágica y llena de ilusión. Pero, a iros a la cama prontito y dejarnos un vasito de leche, que yo y mis amigos os lo vamos a agradecer. Y de todo corazón deseamos que tengáis no solo una Navidad fantástica, sino un año lleno de alegría y lleno de ilusión. ¡Muchas gracias amigos y amigas! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y gracias por haber pasado estos días con nosotros. ¡Felices fiestas! 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 ¡Felices f Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.